¡Suscríbete al canal! Es la Fundación Venezolana de Cardiología Preventiva y vamos a tener un Congreso Europeo de Cardiología 2017, algo más, en la Clínica El Ávila. Lo interesante es que es de entrada libre. Esto lo coordina el Dr. José Ramón Gómez Mancebo y el Dr. Juan Colán Parra, a quien hacía mención. Esto va a ser el 16 de septiembre, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, para que no se lo pierda, sobre todo los que están interesados en todo lo que es colesterol, también la guía de las buenas piernas, troncorramas y todo, Sintax 2. También tienen la importancia del bloqueo de plaquetas, la hipertensión, el potasio tiene curvas. Así que, bueno, va a ser muy rápido, muy dinámico y van a aprender muchísimo de todo lo que significa la medicina cardiovascular preventiva. Bueno, tenemos ya nuestro primer invitado. Para mí es un placer siempre tenerlo aquí, Víctor Manuel García, el habitual de la casa, de Infocifras. Y él viene con una cantidad de temas también de SECA Consultores. Hemos compartido con ustedes en alguna oportunidad algunas de las encuestas que él hace. Y me llama la atención porque él está siempre midiendo a que un grupo de tanto y le pregunta a la gente y ya sabe cuáles son las edades y cómo son los nichos. Bienvenido, Víctor Manuel. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Pensini. Gracias, Pedro, por esta invitación y esperamos compartir con los venezolanos las informaciones que estamos manejando. Hay un tema que nos preocupa mucho, que nos afecta a todos los venezolanos, de cualquier nivel, edad, también raza, religión, de creencia política, que es el tema de la economía y sobre todo el tema que estamos viviendo en este momento, que es la crisis de los billetes, sobre todo con lo que ya definen bancos como Barclays Bank, como la hiperinflación que se está viviendo en el país, entre otras cosas. Queríamos saber cuál era tu posición, qué es lo que tú piensas, de qué pasa con los billetes, dónde están los billetes, todo lo que tú has logrado descifrar en este mundo tan complicado a veces de la economía. Bueno, es importante decirle a los televidentes de tu programa, son millones que, desde hace 22 años, Seca Consultores viene haciendo un monitoreo de los clientes bancarizados y el estudio más completo en materia de investigación de mercado e inteligencia corporativa de la banca venezolana. Hace un mes aproximadamente hablamos en este mismo programa sobre el cierre del primer semestre del año 2017 y habíamos encontrado lo que llamamos en aquel momento el calvario de los bancarizados, es decir, los billetes de muy poca denominación que no alcanzan para nada por lo que tú acabas de mencionar, la inflación. Pero bueno, en esta investigación que estamos haciendo, que es el tercer trimestre del año 2017, nos encontramos con algo peor, que lo veíamos venir, pero que bueno, ya llegó, está acá, que es la crisis de los billetes. ¿Qué está pasando? Tomen nota. De cada 100 billetes que ingresan a la banca privada y pública y son dispensados por la banca privada y pública, retornan apenas 21 billetes. Que quiere decir esto en otros términos, que 79 billetes no retornan al sistema bancario nacional. Van a otras manos. Eso lo vamos a identificar más adelante, cuáles son esas manos. Tenemos unas láminas que tú trajiste, que compartimos con ustedes. Aquí están en el monitor, Víctor Manuel, las puedes ver aquí. Ok. Tras de mí. Entonces, eso en primer lugar. Ahora bien, de esos 100 billetes que le ingresan a la banca y que nada más retornan, ellos dispensan 100 billetes, retornan 21. Bueno, de esos billetes, el 3.7%, aquí lo tenemos en esta lámina, de los billetes distribuidos son de denominación que van desde 1.000 a 20.000 bolívares. Tan solo el 3.7%, y esos son los billetes del nuevo cono monetario. Bueno, tú preguntarás, bueno, ahí hay parte de la crisis. Por eso es que se siguen dispensando a través de la red nacional de cajeros automáticos, el que tú llamas el inmortal, el billete de A100. Bien, entonces, tenemos este cuadro conformado a nivel del país. Retornan a la banca tan solo 21 billetes, hay 79 billetes que no sabemos dónde están, y la denominación de los billetes, solo al 3.7%, está entre bolívares 1.000 y bolívares 20.000. Eso lo podemos ver en la lámina. ¿Dónde están entonces? ¿Dónde están estos 79 billetes? Es la gran pregunta. Bueno, las investigaciones que nosotros, a pesar del gran esfuerzo, y yo tengo que aclarar y felicitar y aplaudir la gestión que viene haciendo Sudeban, porque Sudeban hizo lo que tiene que hacer, una resolución. Esa resolución es prohibir el avance de efectivo ilegal. ¿Qué pasa? Están especulando con el avance de efectivo ilegal a través de puntos de venta, y entonces dispensan efectivo cobrando una cantidad, un porcentaje especulativo a la persona que necesita el efectivo. Pudiéramos decir que ese es el bachaqueo, los bachaqueros de los billetes. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tenemos un problema mayor, porque esos billetes pudieran estar en manos de las mafias de los billetes, que los utilizan para el blanqueo de capital, los utilizan para la retención ilegal, para crear más crisis de lo que tenemos. Y entonces, y tenemos una gran pregunta que hacernos, la evasión fronteriza. ¿Por dónde salen y cómo salen esos billetes? ¿Y por qué salen? ¿Y por qué salen? ¿Y por qué permiten que salgan cuando prácticamente en todas las fronteras del país están militarizadas y hay la presencia de las autoridades nacionales? De manera pues que, en este cuadro donde estamos, es que usted señora, usted señor que me está viendo y que padece, como están padeciendo todos los venezolanos, desde Caracas hasta Santa Rosa de Agua, la crisis de los billetes, entonces esas colas se están formando en los cajeros automáticos. Y, por otra parte, la banca privada no tiene cómo dispensar, no tiene cómo responder a esa demanda de billetes que están haciendo los bancarizados. Mira, me está escribiendo una persona del Táchira y está preguntando, ¿qué entonces cómo hacen? Porque ellos tienen que hacer negocios en Cúcuta, los venezolanos, para comprar repuestos, comida y alimentos, y tienen que llevar los billetes. Entonces, ¿cómo harían si no lo es de esa manera? O sea, es que la frontera actúa como... Y además que esa frontera es sumamente caliente, esa es la frontera más caliente de la América Latina, es una frontera donde hay un comercio extraordinario que va y viene, pasa, va y viene. Entonces, eso quienes tienen que responderlo son las autoridades nacionales, pero que tomen cartas en el asunto, porque el problema es que uno hace la crítica, uno presenta el diagnóstico, uno presenta la solución, pero no se toman decisiones. Y entonces, cuando vamos a ver, que es lo que yo no quiero, que lleguemos a noviembre y diciembre y vayamos a tener la misma película que ocurrió de violencia cuando tuvimos, ¿te acuerdas? Que desapareció el billete de A100 en diciembre pasado. Fue terrible. Fue terrible. Y ya vamos a ir a un año y no pudieron eliminar el billete. Fue terrible lo que ocurrió. Después vamos a hablar sobre una propuesta y sobre esa guerra aquí. Este es un tema explosivo, este es un tema que hay que tomarlo en cuenta y hay que atenderlo de inmediato, porque no podemos esperar que lleguen los meses donde la generación del comercio y la activación económica se producen, que son los meses de noviembre y diciembre. Ok, pero entonces, tú dices que traes propuestas hoy. Claro. Una de las propuestas que dice José Guerra, que como no se puede eliminar el billete de A100, que se haga como se hizo una vez en Francia, hace poco en Nicaragua, que troquelen de alguna manera ese billete de 100, que está cotizado por su valor, por todo y por el papel que vale mucho más que lo que son esos 100 bolívares, que lo troquelen y le den nivel de 100 mil bolívares y así como otros billetes. Pero vamos a ir a una pausa. Ok. La generación me contesta y también para que me dé un poco el contexto del orden económico internacional con un poco de basamento histórico de qué es lo que representan esos billetes y también vamos a hablar de las monedas, ¿te parece? De acuerdo. Ya regresamos con más para ustedes con Víctor Manuel García, de Seca Consultores e Infocifras, aquí en Contodo y Cifras, si nos quieren escribir el hashtag Contodo y Cifras, aquí en Contodo y Pensil. Globo y Cifras, aquí en Contodo y Pensil. Globo y Cifras, estamos con el presidente Seca Consultores, Infocifras.com, tenemos un hashtag Contodo y Cifras, el día de hoy, Víctor Manuel García, para hacer un breve resumen, utilizando tus láminas, Víctor Manuel, aquí tenemos la primera, dice que los nuevos billetes del cono monetario distribuidos de 1.000, 20.000, solamente hay un 3.7% que tiene la banca. Después de que cada 100 billetes que se distribuyen, solamente 21 retornan a la banca. El Banco Central de Venezuela envía a través de bóveda central de la banca privada y banca pública X cantidad de remesas de dinero. De esos 100 billetes que le entran a la banca privada y a la banca pública, solamente regresan, retornan 21. Y de esos 21, también 21%, es decir, que en dos vueltas ya se desaparecieron los billetes. Es la crisis que tenemos. La ruta de los billetes salen del Banco Central a la banca pública y privada, van a los clientes bancarizados y volvemos a la de atrás, que de esos regresan 21. Vale decir lo siguiente, en la ruta de los billetes, que cuando la banca, cuando bóveda central de la banca privada y pública le pide al Banco Central de Venezuela una remesa X de dinero, la recibe y eso es para distribuir en todas sus agencias, la banca privada y la banca pública. Entonces, ellos tienen que asumir el papel de Pater Family, del buen padre. Le reparten a cada banco X cantidad. Bueno, esa cantidad que ellos están pidiendo, por lo general llega a mocha, las remesas. Llega a mocha, ¿por qué? Porque ellos piden, por decirte algo, 200 mil millones de bolívares. Y llegan 40 mil. Entonces, ¿qué puedes hacer? Claro, pero lo peor es que si tú tienes una crisis de inflación, lo que vale hoy uno, vale mañana 100, entonces necesitas 100 billetes y pasado mañana valen mil, entonces necesitas mil billetes y mientras tanto se está recortando. Y hay otra porción, cosa que se debe haber hecho hace mucho tiempo de la población, que no está bancarizada. Yo, por ejemplo, tengo un motorizado que es un problema ahora porque él nunca ni siquiera abrió una cuenta ahorra, eso lo hemos hecho 20 veces. Ahora, ¿cómo le paga si el banco no le puede dar? Yo no puedo sacar 20 cheques para pagarle su sueldo. Y eso que la bancarización en Venezuela ha ido escalando, estamos cercanos ya a los 21 millones de clientes bancarizados en una población de 30 millones, 32 millones de habitantes, es un buen porcentaje. Pero ahora se van a ver obligados a bancarizarse, ¿hay alguna otra manera de que puedan manejarse? Es que vamos a tener que ir hacia allá porque, ¿cómo manejamos este negocio? Claro. Y fíjate lo que tú preguntabas del billete de 100, bueno, yo por lo menos tengo dos propuestas. En primer lugar, el billete de 20 mil bolívares del nuevo cono monetario, su valor nominal, su valor transaccional, ya no es... Este es el de la más alta denominación. Ya no es 20 mil bolívares. La inflación se comió ese billete. Ese billete anda por el orden de 4.997 bolívares al día de hoy. Eso es lo que está costando el billete. Eso es lo que usted puede comprar con ese billete de 20 mil bolívares. Ante esa realidad es necesario imprimir billetes de mayor denominación. Entonces estamos planteando que se impriman billetes de 50 mil y de 100 mil bolívares. Y si se le quitan cuatro ceros al bolívar, como ya se hizo hace unos años con el bolívar fuerte. ¿Cómo vas a hacer para manejar entonces todos los billetes del cono monetario? Es difícil. En cambio que esa propuesta que hace José Guerra, que en el fondo es una propuesta que viene caminando en la asociación bancaria, de agregarle tres ceros más al billete de A100, eso es bastante viable porque eso es bastante rápido. Y como esto es coyuntural para tener que paliar la situación que tenemos actualmente antes de diciembre, esto lo podríamos hacer rápido y no permitimos que lo entonces, que entonces lo, ¿cómo se llama? Que lo falsifiquen. Que lo falsifiquen. Porque esto va a ser temporal. Ahora bien, es necesario imprimir, y los técnicos de SECA han hecho esta propuesta, es necesario imprimir por lo menos 580 millones de billetes de Bolívares Mil. Porque el billete hoy de Bolívares Mil es el billete de Bolívares Cien. Y si pasamos el billete de A100 a Bolívares, Cien Mil, vamos a caer en el mismo problema. Entonces no vamos a tener billetes ni de alta ni de baja denominación. Ahora fíjate, Víctor, que el billete de Cien que lo querían sacar, tú pones gasolina, cuesta menos que el chocolatico redondito que le gustaba a Luis Herrera. Es correcto. Y entonces pagas 300 Bolívares, ¿cómo haces? Porque no van a haber billetes de Cien. Eso es lo que se llama una economía en desfase. No puede ser que tú pongas un tanque lleno de gasolina con 300 Bolívares, y ese Toronto te está costando 2.250 Bolívares. Una economía desfasada, Pedro. Tenemos un problema muy serio. Pero estamos hablando en este momento de un aspecto económico, que es la política monetaria, que es necesario trabajarlo. Por ahí se anda hablando del nuevo orden económico internacional. Quiero hacer una contación. Hay dos maneras que el gobierno puede manipular la economía, que es a través de políticas fiscales y políticas monetarias. Entonces, tú vas a hablar ahora de propuestas de políticas monetarias, de cómo corregir esto, porque creo que la política fiscal simplemente puede ser restrictiva, pero no puede lograr lo que se quiere lograr de hacer... Por el camino de las restricciones, vamos a ir en un índice, en una escalada inflacionaria. A mayor restricciones, desde el punto de vista fiscalista, el índice inflacionario va a seguir escalando. Ahora, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de lo que se ha venido llamando, en estos días escuchaba, el nuevo orden económico internacional. Pedro, queridos televidentes, usted señora, usted señor que nos ve en su casa. Bueno, desde el año 1941 se viene hablando del nuevo orden económico internacional. Imagínate tú que en el año 1941 los Estados Unidos no había entrado en la Segunda Guerra Mundial y se dio una reunión en un buque armado en el Atlántico y eso se llamó la Carta del Atlántico. En esa reunión estuvieron presentes Delano Roosevelt y Winston Churchill. Ellos tuvieron la visión de construir un nuevo orden económico a través de una moneda fuerte que pudiera hacer frente al comercio internacional y a la compra de materia prima. Luego vino la guerra. En el año 1944 se da Bretton Bush. Bretton Bush se reúne en 44 países, incluyendo los países de la órbita socialista. Y allí en ese momento se establece el patrón oro y se establece el dólar. ¿Por qué se establece el dólar? Porque era la única economía sólida para la época. Acuérdate que la guerra no se peleó en los Estados Unidos, sino se peleó en Europa. Bretton Woods queda en New Hampshire. Hubo una película que hacía el Hannibal Lecter. Anthony Hopkins era el mesonero interesantísimo. Bretton Woods cambió el patrón oro por el patrón dólar, porque ganaron la guerra. Y el patrón oro todo el mundo decía, bueno, pero si el billete no tiene respaldo, ¿por qué vamos a tener respaldo? El que gana la guerra se la arregla. Y fíjate que hoy en día tenemos nuevas monedas, como en aquella época, sin respaldo, que son el Bitcoin, una cantidad de monedas que la gente les tiene un poquito de distancia por eso. Lo dijo Barclays Bank el otro día también. Bueno, estos señores que dibujaron toda esta política del nuevo orden económico internacional, que fue la creación del Banco Mundial, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, fue nada más y nada menos que John Maynard Keynes, y un americano que se llamaba Dester White, economista, brillante. Tenemos que ir a una pausa. Agarro la palabra ahí para al regreso seguir conversando sobre este interesante tema y todo este respaldo de dónde viene, de dónde vienen las monedas. Quisieramos hablar de China desde cuando nació el billete, para que entienda la gente. Ya regresamos aquí con Víctor Manuel García en Conto y Pensina y Globovisión. Hashtag Conto y Cifra. De nuevo con ustedes aquí en Conto y Pensina y Globovisión tenemos a Víctor Manuel García, de CK Consultores. Hashtag tenemos Conto y Cifra. El día de hoy para que nos escriban ya también sus preguntas. Estábamos hablando del nuevo orden económico internacional que se comenzó a imponer en la Carta del Atlántico. Hablabas de Bretton Woods en 1944 y vas ahora por el Banco Mundial y el FMI, Víctor Manuel. Ok, se crea el Banco Mundial y se crea el FMI con un fondo de 8.800.000 millones de dólares, de los cuales el 31.1% eran dólares americanos, lo puso los Estados Unidos, algo así como 2.247.000 millones de dólares. El segundo importante fue el Reino Unido, que puso algo así como 1.300.000 millones de dólares. Después vino la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, China y el último fue Francia. Entonces, a partir de ese momento se le dijeron a todas las naciones del mundo, ustedes pueden crear sus monedas, pero tienen que regirse por este patrón. Este patrón reinó hasta el año 1971. ¿Por qué hasta el año 1971? ¿Qué pasó en el año 1971? La guerra de Vietnam. Los americanos comenzaron a imprimir billetes, prendieron la maquinita y entonces los franceses, los ingleses y los rusos detectaron que los americanos estaban financiando la guerra de Vietnam con dinero inorgánico y se acabó el acuerdo de Bretton Woods. Con los años vino otro acuerdo a través del Fondo Monetario Internacional y a través del Banco Mundial, que es lo que tú conoces como los EDG, que son términos económicos para manejar economías en crisis. Derechos especiales de giro. Pero que venían manejándose más o menos dentro de los términos antes del año 1971, cuando decidieron en Ford World, en Ford Truck, el fuerte donde tiene el oro los Estados Unidos. Sí, el tesoro americano. El tesoro americano. Decidieron prender la maquinita. Bueno, ellos fueron detectados y le dijeron, no, mire, es que usted está imprimiendo billete inorgánico, usted está acabando con las reglas que nosotros impusimos y que estuvimos todos de acuerdo, en Bretton Woods se acabó. Sí. Es interesante recordar cómo nació el billete, porque eso nace en China, la China milenaria, donde, por ejemplo, una persona dejaba un jarrón de Ming, por ejemplo, en casa de Víctor Manuel García, que era un señor muy correcto y todo el mundo creía en él, y le daba un papelito. Aquí yo mantengo un jarrón de Chino Ming, de la dinastía de Talán. Entonces ponía una serie de rayitas y la gente decía, esto vale, si tú quieres, lo vas a intercambiar, este papelito por el jarrón Ming y dame tantos toneladas de arroz. Y entonces ese tipo iba por todos lados y entonces así empezó a tener credibilidad un billete y lo que imprimieron fue, en vez de tener los jarrones Ming, era con oro y con una serie de cosas. Y fíjate lo que pasa, que todavía el billete debe tener respaldo. Aquí en Venezuela tenemos que las reservas llegan por 9 mil millones y eso es lo que respalda el billete. Por eso cuando tú divides esa fórmula mágica del precio sombra de la divisa, de cuánto debería estar, de lo que es la liquidez monetaria, bolívares, sobre las reservas que son dólares, bolívar dólar, te da cuánto debe valer ese bolívar dólar, ese precio que debería tener el dólar. Y fíjate que acá en la medida que hay menos reservas y menos dólares que respalda ese billete, esto sube y por eso tenemos ese dólar today por el infinito. Entonces lo primero es que hay que ir acabando con estas leyendas urbanas. Una página web no fija el valor de la moneda internacional de la divisa. ¿Es un termómetro? No, no, no. Y si se le hace caso es porque alguien está haciendo transacciones a nivel con fondo muy grande. Alguien facilita esa página web, para no mencionarla, este negocio que hay, que todos los días hay una escalada en la moneda, en las divisas. Pero es importante decir, Pedro, que se nos pasó por alto, que en ese año 1944 la onza de oro costaba 35 dólares. Entonces un dólar eran una onza de 35 onzas, 35 dólares, la onza de oro era un dólar. Y en base a eso se fijó a nivel internacional el peso de la moneda. Tú querías girar con tu moneda, con bolívares, y lo hacías en base a esa ecuación de tantos dólares, patrón oro. ¿Qué pasó? ¿O qué va a pasar? A raíz de las sanciones recientes que aplicó el gobierno de los Estados Unidos a Venezuela, al gobierno del presidente Nicolás Maduro, el gobierno ha querido cambiar su moneda para transar con moneda china, que es el yuan, con moneda india, que es la rupia, y están explorando el factor rublo. Ahora, yo quiero decirles algo, mis queridos amigos. Miren, para meterse a brujo hay que conocer la hierba. Si no conoce la hierba, no se metan a brujo. El 43% del comercio internacional se maneja en base al dólar. El 23% del comercio internacional se maneja en base al euro. Es decir, entre estas dos monedas se maneja casi el 70% del comercio internacional a nivel mundial. Entonces, ¿cómo van a buscar la rupia, el yuan y el rublo cuando son monedas marginales a nivel internacional? Incluso, hay un detalle, los mismos chinos no han querido transar con su moneda, el yuan, en los mercados internacionales, por temor a que pueda ser especulativa o la puedan trabajar de alguna manera depreciativa. Y ellos hacen sus transacciones, por lo menos antes a través de Hong Kong, en dólares. Y ahora resulta que, bueno, que quieren sacarla. La circulación hace muy pocos años, tiene muy poca liquidez en los mercados. ¿Tú sabes cuántos países están en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial? 180 países. O sea, con esto te quiero decir que está todo el mundo. Entonces, ¿te vas a poner a manejar a estas alturas del partido? Bueno, yo me imagino que es buscando alguna alternativa ante las sanciones, que en algún momento les corten las transacciones en dólares y están abriendo esta posibilidad. Y si no, la otra posibilidad es que especulen con esas monedas. O sea, lamentablemente se nos terminó el tiempo, Víctor Manuel, si quieres decir alguna última cosa rápidamente. Sí, no, quería aportar algo del último ranking de la investigación que estamos haciendo y que tiene que ver con la televisión por cable. La penetración de la televisión por cable es fundamental, extraordinaria en Venezuela. Cómo ha crecido la penetración de la televisión por cable. Y en eso la buena noticia es que los clientes bancarizados, los clientes asegurados y los clientes de la tecnología se enteran de las noticias a través de Globovisión por televisión por cable. O sea, en un alto porcentaje. Más allá que la televisión libre. La televisión... Es que tenemos también Globovisión... La televisión libre es apenas el... No llega al 20% de los clientes bancarizados, clientes asegurados y clientes tecnológicos. En cambio que la audiencia de la televisión por cable anda por el orden del 47, 49%. Ya está casi llegando al 50%. Y ahora salimos a nivel internacional, Víctor Manuel. Una buena noticia para... A través de DirecTV. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Siempre es un placer tenerte. Te espero pronto. Y cuando tengas las nuevas encuestas, sobre todo antes de las elecciones de gobernadores, si te puedo tener... Seguro. ...y nos des algún tipo de ideas de lo que va a pasar, te lo agradecería mucho. Seguro, Pedro. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ti. Hashtag con todo y cifras para que nos escriban. Y ya regresamos con más para ustedes aquí en Contro y Pensini por Globovisión.